Tu rostro, lo tengo fijado, en el lado de adentro de mis barbados. Tu recuerdo resuena como un eco, en mi jardín subterráneo de orquídeas. Tu presencia vas abriendo un hueco en medio del pecho, y solo ese rayo de los ojos en cada parpadeo te veo. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena.